Muy buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas tardes, hoy, domingo 4 de julio, bueno, la fecha importante es la de mañana, 4 de julio, que se celebra la independencia de este país. Ya me ubico en el día 4, Cristian Ramos, así es que, así abrimos. Claro, claro que sí, Francisco, lo que pasa es que yo entiendo, ya tú tienes tres planes, cuatro planes te han salido, no me has invitado y por eso te crees que ya estás el 4 de julio. Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes aquí en su programa Enfoque Jurídico Político, como todas las tardes de 6 a 7 de la noche, con el placer siempre de tocar temas de importancia durante la semana y con una persona totalmente centrificada, todo lo que te atañe con estos temas de importancia, como mi compañero colaborador, doctor Francisco León, su servidor Cristian Ramos, para ustedes este programa está dedicado, ¿no? Sí, un día como hoy, pero en el 1776, un 4 de julio, y te digo que me ubico en la fecha 4, porque mañana no tenemos programa, pues se declara la independencia de este país, de modo que ya cansado del asedio y el sometimiento por lo británico, el pueblo americano, pues da un paso al frente y un día como hoy, como el de mañana, 4 de julio, pues sencillamente logran desembarazarse, liberarse de lo que fue el yugo de los británicos. Por eso es un día tan importante en este país, en el que hay fiestas, fuegos artificiales, al por mayor y detalle, si hay una gran celebración. La gente aprovecha esta semana o este fin de semana largo y son millones los que se han transportado, que se han trasladado a diferentes puntos dentro del país, ya por avión, ya por vía terrestre, porque son muchos los vuelos que se han suspendido. Y entonces, independientemente de los problemas que se enfrentan en el país, problemas de combustible, la carestía en sentido general, pero la gente se decide, hace su parte y va a tomar este asueto, este fin de semana largo, a los fines de celebrar de este modo lo que es la independencia de los Estados Unidos de América. Como podemos ver en pantalla, queridos televidentes, ustedes pueden apreciar, miren, el festivo o festival de todo lo que tenga que ver con la independencia americana, donde, como tú dices, querido compañero, se desligna de todo lo que tenga que ver con el tema británico. Y no solamente el presidente en su momento, sino en una camaradería de grupos, personajes en ese momento muy importantes para la independencia de Estados Unidos. Sabemos también que es parte de los papeles de ciudadanía, Francisco, saber todo este tema de la historia y un poco, ¿no? Son las preguntas básicas que hay que saber a la hora de tomar un examen. ¿Cuál es la fecha de independencia de los Estados Unidos? Es fácil porque si atiende a las celebraciones, puede saber que el 4 de julio del año 1776. Ah, tú viste, Francisco. Estamos al borde de todo y ready para mañana las garabías entre familias y todo, ¿no? Sí, son bonitos los juegos artificiales y la forma en que lo hacen. Incluso se llama a la gente que no lo haga ellos por sí mismos, sino que a nivel de la ciudad, tú sabes, hay compañías que son las que en lugares específicos, pues, hacen estos asuntos. Especialmente en el río Hudson, por los años, se ha caracterizado el sistema de poder poner a todos estos juegos, tanto para los de New York como New Jersey, en los bordes, y salen los barcos llenos de explosivos que van al aire y revientan, y la noche se vuelve fenomenal porque el cielo se muestra la iluminación de estos juegos. Tenemos familias compartiendo bonitos el momento. Esperemos que todo el mundo entienda que es con responsabilidad, que es un criterio muy armado para poder disfrutar del momento, evitar problemas, peleas. Son momentos de alegría y no de desconsuelo el día siguiente, ¿no? Aparte de que la seguridad de este país en ese sentido se incrementa, porque no es que porque estamos en fiesta hay descuido, al contrario, hay áreas donde el público va y se congrega, están en Square, pero hay una serie de requisitos, de medidas preventivas que se toman para evitar cualquier tipo de situación que quieran hacer, efectual. Así es que, con un espíritu de fiesta, con una actitud positiva, pues estamos prestos a ver la celebración de este 4 de julio, que es el 246 aniversario, sí, 246 aniversario de la dependencia de los Estados Unidos de América. Así es que, a disfrutarlo. Los asados están al por mayor detalle en los parques y lugares públicos. Hay mucha realidad, la que tú mencionas también, Francisco, cantidad de familias, inclusive la familia mía también de antemano, mando un saludo de parte de mi señora, toda esa gente, viniendo de diferentes partes, de República Dominicana, Puerto Rico, saliendo de aquí mismo a otros estados, a otros países que se han ido por el temporal y todo, entonces, por las vacaciones de los muchachos que ya salieron, nuestros estudiantes ya salen de las escuelas, entonces, se limitan a irse y se van a otros países. Fue un pequeño dificultad que pasó en los aeropuertos, pero esperamos que todo esto termine, porque al final, como ustedes pueden ver en las imágenes, es la celebración inmediata de esa independencia, de esa libertad, de esa bandera que ha venido siendo nuestra segunda bandera, nuestra segunda casa, como latino-hispano-americanos que somos, pues prácticamente este país se la respeta, se la considera casa de uno, nuestro segundo hogar, por qué no decir ahí las imágenes, usted puede ver esa estatua de libertad, donde manejamos siempre una libertad hasta cierto punto, y eso es los padres de la nación, los padres de ese momento de la fundación, de la independencia, pues han demostrado siempre bajo los libros y bajo todo el ritmo de independencia, de cómo es el estadounidense, cómo es el americano, sea en el estado que usted viva, sea desde el norte, el sur, este o el oeste, pues usted es el determinante de ser y entender y comprender que esta es nuestra segunda casa, hay que someterse a veces, muchas veces, a dejar un poco esto de la cultura de nuestros países, para entender la organización, el control, la administración de los Estados Unidos en cada uno de los estados, eso es lo importante de ser, de este día que se celebra la independencia, porque se aleja de las reglas de otros países, para que los Estados Unidos se mantengan en sus propias reglas, sus propias líneas, y de eso como ciudadanos, pues tenemos que cumplirla, ¿no? Bueno, yo estaba buscando el programa en Facebook, y no lo veo, no sé si Juan está al día en eso, estoy mirando que el programa que está en el aire es el del coronel. No me imagino eso bien, eso bien. Pero bueno, a propósito de hablar de aniversario, saben ustedes que hoy es el cuarto aniversario, y cambiando un poquito el tema, a propósito del aniversario de la independencia, el que cumple cuatro años de ser jefe de gobierno no es el presidente de México, Anlo, quien con una serie de actividades y de inauguración de una refinería, una gran inversión que se hizo ahí, y que se avanza en otras, como es el Tremaya y cosas como esa, pues entra a su cuarto año. No sé si tú sabes que a diferencia de aquí y de la mayoría de los países nuestros, el periodo de gobierno de México no es de cuatro años, es de seis años, el sexenio, como le llaman ellos. Y entonces, él que fue elegido en una fecha como esta, pero en el 18, 2018, arriba a su cuarto año. Le quedan exactamente dos años, en la que, como él ha señalado, pretende aligerar el paso con relación a lo que son los trabajos que tiene pendiente a los fines de dejar su marca, como lo está haciendo de manera muy exitosa, exitosa, y de aquí lo felicitamos y saludamos lo que es a buena ejecutoria del gobierno de México dirigido por el gran presidente Andrés Manuel López Obrador, como le llaman, ANLO. Una de las cosas, Francisco, y que ustedes pueden, televidentes, y estamos de acuerdo en rescatar la parte, como tú mismo mencionas, esa parte presidencial, no solamente esa franja que se te pone en el momento de la inauguración como presidente de una nación, sino la responsabilidad, el respeto que tienes a todos los ciudadanos y con ese mismo respeto hacia tus ciudadanos, sabes que es una herramienta muy necesaria, el voto, como tú mencionas, AMLO hizo una de las primeras cosas tiempo atrás, muy poco, corto de tiempo atrás, que es llamar a las urnas a ver, a rectificarlos si lo quieren como presidente o él se va a su casa, entonces son pocos de los presidentes que podemos rescatar con proyectos a gran escala, Francisco, porque sabemos que para todo partido hay una oposición, entonces si tú tienes a la bandera una fila de gente opositora y al mismo tiempo una cartera de inversiones que tienes que hacer a nivel público y tratar de seccionar ciertas cosas a nivel privado, el representarte a ti misma hacia las urnas para decirte me quieren que yo siga de presidente, es una cosa de aplauso. Bueno, es que fíjate, la oposición está reducida en México a su mínima expresión, han tenido que juntarse tres partidos, el PRI, el PAN y el PRD y quieren tirar piedra como decía Sancho, ¿cómo se llama? En la obra de Don Quijote, quieren tirar piedra pero no, es una muestra de que avanza y él tiene claro que se va, no es como la mayoría de los gobiernos nuestros que están ahí lo que están pensando en el periodo siguiente, no, él está haciendo su trabajo y dice que se va, y lo dice de una manera tan firme que yo le creo, pero dice que antes de irse tiene que cumplir con los compromisos que él hizo antes de llegar a la oposición, a diferencia de otros que más tarde veremos, de otros presidentes del continente que llegan allí con un pliego de propuestas y una vez alcanzan la presidencia pues se delatan enseñando que son verdaderos demagogos de manera de verdaderos farsantes y tienen todo un pueblo en contra, no es lo que está ocurriendo en el caso específico de México porque este hombre ha ido a resolver los problemas de los pobres de la grande mayoría ahí donde él está centrado y hay una serie de individuos que no están contentos de empresarios que porque lo están forzando que paguen los debidos impuestos que antes no pagaban pues gritan y se lamentan y pero bueno es lo que hay el que más tiene pues el que mayor tiene necesariamente que aportar y no estamos hablando de que de un régimen arbitrario ni mucho menos es lo que dice la ley y como dice la constitución de este país que todos todos grandes y pequeños ante la ley pues tenemos que ser obedientes así es que así andan las cosas para el día de hoy tenemos a un distinguido amigo que va a colaborar con nosotros desde Colombia y no sé si primero vamos a una pausa ¿verdad Juan? y entonces vamos a venir con el amigo Amaury Pérez Banquet desde Colombia querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa hecha con los ingredientes de más alta calidad y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx para cada dulce ocasión recuerda There Should Always Be Cake Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro con Winny Tronet Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro con Winny Tronet Pasa por Win Ponte Nitro de una vez Con planes de 12, 24 y 36 Con lo rápido y barato que será tu internet Quería ver la movie Ya la puedes ver Con Winny Tronet El streaming no es problema Descarga rapidito Comparte lo que quieras El internet que rinde para la familia entera Y lo mejor de todo que rinde tu cartera Ponte Nitro 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 Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa hecha con los ingredientes de más alta calidad y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo contamos con el novedoso sistema de pintado al horno en 20 minutos mientras tomas un café pintamos tu carro 3008 de Loring Avenue esquina Boston Road en el condado del Bronx 718-652-6780 y 652-9219 Muy bien como habíamos ya indicado antes tenemos desde Colombia un lugar no él dirá cual donde al amigo Amaury Pérez Banqué a raíz de que ha comenzado un interesantísimo proceso ya de transición fruto de las elecciones que se celebraron hace unas dos semanas en aquel lugar donde nada más y nada menos que el candidato Petro Gustavo Petro fue ganador de ese certamen allí en Colombia y haciendo historia en aquel lugar no sé si ya tenemos en el aire al amigo Amaury sí ahí lo veo a quien saludamos efusivamente desde aquí ¿cómo está buen amigo? hola Francisco qué más gusto en saludarlos a ti a Cristian ¿qué tal hermano? buenas tardes Juan Peña no contentos de verlos y de escucharlos y de conversar esta tarde fresca con ustedes ya casi celebrando la independencia de los EEUU es muy grato Amaury poder conversar contigo y qué sé yo después de ese interesantísimo proceso electoral que se dio en Colombia pues tener información desde allí directamente con alguien que estuvo vinculado en lo que fue ese proceso ¿qué nos dice? sí claro que sí no había mucha expectativa con este tema porque por primera vez en 200 años un candidato de izquierda hacía tanto eco ¿no? entonces fue el favorito desde que ya se propusieron estas nuevas elecciones a la presidencia se mantuvo Gustavo Petro al frente de las encuestas durante todo el proceso y al final fue el ganador en segunda vuelta con el ingeniero Rodolfo Hernández que era su contrincante también un candidato más o menos de centro pero todavía no se define muy bien en qué inclinación más bien tiene el candidato o el ex candidato Rodolfo Hernández pero en fin Gustavo Petro se llevó la victoria con una con una cantidad de votos que la verdad que nunca se había visto y sobre todo un candidato de izquierda a sabiendas de que sacó 11 millones 281 mil votos y su contrincante Rodolfo Hernández 10 millones 580 mil votos de manera que a la expectativa Francisco por por lo que se viene ahora a partir del 7 de agosto es bueno señalar a Mauri es bueno señalar que la participación de las elecciones o en las elecciones fue masiva porque si bien es cierto que Gustavo Petro alcanza 11 millones y pico de votos pero el contrincante también sacó una suma sumamente apreciable que no se había visto antes un opositor si si fue muy reñida fue muy reñida esta segunda vuelta y hay que apuntar mucho el voto joven anteriormente la juventud en Colombia no salía a votar y bueno ese fue el trabajo grande que hizo Petro conquistar el corazón la intención también de la juventud colombiana de salir adelante y bueno estamos estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir a partir del del 7 de agosto a ver que tanto cambio va a haber así como lo propuso Petro durante todas estas tres intenciones que hizo para llegar a la presidencia una de las preguntas Francisco y que quizás nuestros televidentes no solamente locales colombianos tenemos acá una cantidad insuperable de colombianos en Nueva Jersey pero tú que estás del otro lado que estás en la misma área en las mismas vértices y venas de Colombia un país hermoso por así decirlo comida gastronomía gastronomía y todo lo que tiene que ver pero en el momento en que el presidente declara y dice que también dio su declaración el candidato declara y dice que acepta la derrota y todo no se presentaron incidentes en las calles quizás gritando diciendo que no que era un fraude en algún momento las calles acepta también la derrota y el pueblo va diciendo si tenemos ya un nuevo presidente o todo fue normal en las calles si si fue una contienda muy pacífica la verdad es que el pueblo colombiano muy contento precisamente porque el contrincante aceptó su derrota los seguidores del contrincante aceptaron su derrota a pesar de que fue muy reñido que a veces dicen vamos a hacer el reconteo no todo fue muy pacífico y hasta el momento la transición yo creo que va muy bien de hecho Petro ha sido muy inteligente ha recibido recibió ya al candidato perdedor se dieron un abrazo hay una foto donde se abraza Petro invitó a Uribe a hablar ese es un tema que tenía pendiente a Mauri generó un poco de confianza Uribe dice que va a ser una oposición una oposición muy muy seria donde se van a tomar temas que verdaderamente se deben tomar no para interrumpir su gobierno sino algo como que muy de alto perfil entonces esto nos está generando bastante confianza si eso fue uno de los temas más importantes Uribe porque quiera ser que no él es el jefe del partido de gobierno y sorprendió de algún modo el encuentro que se efectúa entre ellos pero como a Mauri señala y los medios han destacado en sentido general la forma en que se viene manejando Petro goza del aprecio tú sabes de la ciudadanía porque viene tratando de conciliar que fue su discurso antes de precisamente de las elecciones lo que le atribuyen de que viene no no aquí viene con un plan de gobierno que él ha dicho que es el que conviene a Colombia que hay que ir al campo que hay que buscar la autosuficiencia alimenticia y que la dependencia de rubros específicos bueno hay que ver de manera gradual como se va cambiando de manera que lo que se señala es que él está teniendo un manejo inteligente de la situación una de las preguntas también me imagino que podemos echarlas hacia adelante es decir cuando el candidato y ya ganador se junta con estos personajes de la política me imagino también las personas los barrios dicen pero ¿por qué el consenso? ¿por qué el sentarse a hablar con él? ¿no debería haberse sentado? otros dicen quizás sí es bueno que se haya juntado a la izquierda al menos al conversar ciertos tópicos que atañen a la economía colombiana es muy importante ¿tú crees que se ve esto un paso a seguir algo positivo sentarse quizás con gente de la oposición o los candidatos o quizás más adelante más adelante de tener más certeza en esas conversaciones ¿no? hasta me imagino con el mismo gobierno estadounidense ¿no? sí yo pienso que sí que fue muy inteligente de parte de Petro reunirse con estos personajes porque no se puede negar de que Uribe es una persona de una alta influencia en Colombia y genera confianza sobre todo en las empresas entonces de hecho el dólar comenzó a subir comenzó a subir ha llegado un tope nunca habíamos tenido un dólar a 4.200 y yo creo que eso también es una manera de Petro decir yo quiero hacer las cosas bien yo quiero trabajar yo no quiero que los inversionistas se vayan entonces es un mensaje de hecho ya tiene a su el ministro ministro de Hacienda que es un hombre de mucho conocimiento de mucho bagaje es el doctor José Antonio Ocampo que actualmente es profesor de la Universidad de Colombia y que tiene mucha experiencia entonces eso también le ha dado confianza a los empresarios en Colombia de que las cosas parece que se van a hacer bien o sea que va a haber confianza y no ese rumor de que nos vamos a volver Venezuela porque parece que Petro o sea él es un hombre de bastante carácter es muy temperamental y parece que ha cedido un poquito y ha escuchado entonces eso está generando mucha confianza y es positivo para todo el pueblo colombiano pero a diferencia de lo que está ocurriendo en algunos pueblos países hermanos latinos de individuos que quieren la presidencia pero no se preparan para ello en el caso específico de Gustavo Petro es un tipo que de verdad ha demostrado tener condiciones para eso que está preparado aparte yo estoy mirando de una famosa economista cuyo nombre ahora no pero que sí que tiene un profundo conocimiento sobre lo que es el desarrollo del capitalismo y que él desde ya la quiere la tiene como asesora modo que quien se oponga siempre va a haber gente que se sientan lesionados y con cierto margen de poder le puede tener toda la vida al frente del gobierno su sector como tal y eso busca la manera de que hayan dificultades de crear obstáculos pero la gran población y la parte más sensata de Colombia sin lugar a duda y por las informaciones que he estado mirando a Mauri están repaldando a Gustavo Petro incluso una de las decisiones que tomó desde el principio fue de que no hay razón pero lo dijo sin espacio a ningún tipo de vacilación no hay razón por el cual tener la frontera entre Colombia y Venezuela cerrada que tú nos dices al respecto si esa es otra de las expectativas que hay en el pueblo colombiano ya Petro anunció parece que ya hay comunicación con Maduro se va a reabrir la frontera y esta era una de las esto fue uno de los grandes bajas económicas que tuvimos nosotros cuando se cerró la porque Venezuela era nuestro principal medio de comercio si se puede decir de esa manera al igual que Estados Unidos va a ser una oportunidad para reactivar la economía en la frontera se perdieron muchos empleos y ahora estamos como que muy positivos muy optimistas con la apertura de la frontera y de las relaciones como tal bueno se dice que uno de los errores craso del uribismo de Duque fue precisamente el cierre de esa frontera porque la reactivación económica que se da en esa zona es enorme pero Francisco y amigos no podemos despistarnos de algo que es real cuando las fronteras se cierran entre los países se produce algo que se llama mercado negro empieza a seguirse fluctuando mercancía y comercio entre el uno y el otro pero escondida no se declaran los impuestos no se paga cierto aracel entre el uno y el otro se empieza a ver todo oscuro y el único perjudicado porque si se piensa las presidencias que cerrando las fronteras es como decir me quedo acá y tú allá lo que empieza es a armarse mercados negros donde el perjudicado al final del día es el gobierno de una de las dos partes porque no recibe los impuestos por esas mercancías trasladantes del uno al otro y es verdad no solamente en Colombia hemos visto a nivel mundial que cuando se cierra esta frontera los perjudicados son estos gobiernos porque no reciben esos fondos para poder ayudar a mil cosas y mil proyectos que el presidente quiere bueno pero tú nada totalmente la apertura de la frontera con Venezuela va a haber mucha oportunidad mucha oportunidad de empleo que es lo que también quiere este nuevo gobierno junto con la reactivación o si se puede decir de esta manera de una nueva reforma agrícola agropecuaria una reforma del campo donde el campesino nuevamente vuelva a sus terrenos y que seamos autosuficientes o sea que no no tener que importar 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 tanto tanto alimento sino producirlos acá en Colombia y bueno que esto sea un beneficio tanto para Venezuela como para Colombia porque yo sé que a Venezuela también le va a ayudar mucho la economía al momento en que se abran las fronteras definitivas es un asunto binacional porque mira lo que está ocurriendo aquí a Mauri la gasolina en México está más barata que aquí en los Estados Unidos y que está haciendo que hacen los norteamericanos que cruzan a México a echar su gasolina en la medida de los posibles bueno en el caso nuestro dominicana tenemos una amplia frontera con Haití el principal comprador del país con todo lo que la gente nuestra desdeña al haitiano pero es el principal mercado del país entonces esas cosas lo que hay es que regularla regularizarla pero cerrarla es un absurdo más en estos tiempos en los que vivimos que estamos pasando un post pandemia y lo que queremos es recuperar las economías de los pequeños comerciantes los microempresarios los que son dueños de haciendas como tú dices la obra la mano de obra de nuestra gente en nuestros países lo que se requiere es que se avance que que estas conversaciones entre presidentes se den para poder abrir estas fronteras y poder entender no solamente como tú dices compañero sino también la producción de estos de estos artículos de esta tierra que sabemos que es riquísima en muchos aspectos y poder mantener el comercio tú crees que se puede llegar entre algún tipo de acuerdo un tipo de libre comercio entre Venezuela y Colombia más adelante o quizás pueda tener un acuerdo porque en Asia por ejemplo se juntaron todos los países asiáticos en un convenio muy grande y ahora está funcionando de tal manera que eso es una bomba de lado allá podríamos pensar que Suramérica no solamente con Colombia Venezuela y otros países más hacia al sur se puedan juntar para hacer un tipo de libre comercio si por supuesto que si y como lo dije al inicio ya ya existió una primera reunión virtual vía telefónica entre el presidente Petro y el presidente Nicolás Maduro este es un gran paso porque ambos tienen la misma intención y eso es favorable cosa que no pasaba con los gobiernos pasados precisamente porque esa pugna que había entre el presidente Uribe inicialmente y Chávez y ahora luego Duque y Maduro tirándose tratándose parecían niños esa esa pelea de hasta bonito ese apodo Duque culpando a Venezuela de que tienen para militar a los guerrilleros en zona de Venezuela protegiéndolos y Maduro acusando a Duque de que la oligarquía bogotana quería asesinarlo entonces esa pelea entre estos dos sujetos estaba afectando a casi 100 millones de habitantes ¿no? o sea los habitantes de Venezuela y los habitantes de Colombia caso contrario con lo que está pasando ahora que ya los dos presidentes se pusieron de acuerdo y el acuerdo es abrir la frontera y eso va a generar va a generar mucho dinero para ambos en ambos bandos entonces no es únicamente Colombia que se va a favorecer sino las dos naciones porque porque es un flujo de comercio que era el flujo de dinero más grande que tenía Colombia hasta el momento en que se cerró la frontera entonces va a haber mucha oportunidad yo no sé si ustedes conocen las declaraciones del Papa Francisco en el día de hoy donde cita lo que fue el gran sueño y por lo que luchó y trabajó tanto José de San Martín como ese hombre extraordinario Simón Bolívar en su afán por construir lo que se llamó la gran Colombia que no era más que la unidad de los pueblos latinoamericanos ha sido una de las posiciones que durante el trayecto de campaña enalboló Gustavo Petro y tomaba como ejemplo de que había o hay que tratar lejos de estar creando fronteras y divisiones que hay que buscar la integración de los países latinoamericanos y dice que una fuente de inspiración es por ejemplo lo que es la Unión Europea y en ese sentido son diferentes los gobiernos que trabajan en esa dirección y la corriente que se viene dando a nivel de los diferentes pueblos la perspectiva de nuevo gobierno por ejemplo tenemos el gobierno de México tenemos tenemos el gobierno de Honduras tenemos el gobierno de Bolivia tenemos el gobierno de Argentina hay elecciones próximamente en Brasil que se vislumbra a Lula como el gran favorito de las elecciones y que son este tipo de manera esta forma de pensar lo que busca es la integración de los pueblos latinoamericanos y creo que eso beneficia a nuestro continente beneficia a nuestros pueblos y esa es una de las prédicas que ha llevado este hombre de manera firme y a diferencia de los cuestionamientos que se hacen de que se va a convertir a Colombia en Venezuela él le contestaba de que ya estos gobiernos anteriores habían hecho eso o sea no importa el cuestionamiento que hicieran de Venezuela dice que él quiere hacer algo totalmente diferente a lo que se dice que es Venezuela y tan pronto gana pues un par de días seguidos pues él lo que hace es comunicarse con Maduro venciendo los complejos que se puedan tener de esta derecha que lo que quiere es si tú sabes creer crear la divergencia a nivel de los pueblos bueno a Mauri uno dirá pero yo he estado mirando con cierto optimismo el triunfo de Duque y lo que veo que es la perspectiva de los pueblos latinoamericanos si si claro que si de hecho ese era el propósito de Chávez no ampliar que sea un solo país Latinoamérica pero que en boca del Papa hay mucho de Sida Mauri en boca del Papa hay mucho decir si si y como pero como dice como dice Uribe Uribe reconoce dice el doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez mucho más inteligente que Maduro porque es un hombre muy preparado y ojalá todos estos gobiernos de izquierda tengan estos personajes preparados como tú lo dijiste anteriormente que hay gente que quiere ser presidente pero no se prepara entonces estos son grandes pasos ahora escuchando el inicio del programa lo que decía de López Obrador ya personajes que que llegan a buscar y resuelven los problemas que tiene el país no han de ser los más entonces si pienso que es una oportunidad con tantos gobiernos que ya tenemos del otro lado del cero hacia la izquierda entonces ojalá que se dé ojalá que se dé pero con ideas futuristas con ideas que vayan hacia el norte ya no que porque hay que reconocer que Venezuela se cayó o sea la intención de Chávez no funcionó y y bueno pero hay otros que sí entonces en una pregunta Francisco una pregunta que atañe al gobierno de perdón es que el Petro está preparado es un economista que se conoce el país que viene recorriéndolo o sea se lo conoce económicamente y físicamente porque lo ha recorrido entonces eso es una ventaja tanto para él como para nosotros porque conoce conoce lo que va a resolver si no eso eso lo tenemos claro la academia y la preparación que tiene Petro pero donde yo quería llevar a esta pregunta era a nuestras masas a nuestro pueblo mencionas que el comandante Chávez en su momento él tenía el populismo la aceptación de su gente aunque no tenía tanto la academia para hacer esas inversiones necesarias para una proyección de 5 o 20 años después de 10 años porque esa es la proyección que un presidente tiene a nivel económico más sin embargo Petro y juntamente con la vicepresidencia han habido ciertos colegas periodistas que han buscado hasta cierto punto el racismo con la vicepresidenta futura en Colombia con una mujer Francia Márquez exacto tiene piel morena y quiere unir también los pueblos ¿tú crees que todavía en Colombia hay ciertos sectores no solamente ya decir de derecha o pudiente sino que todavía el racismo se ve en nuestro país especialmente en Colombia con respeto a una vicepresidenta morena que pueda hacer que se maneje ciertas dificultades para que ciertos sectores populistas de nuestros países como Colombia puedan surgir y salir de esa pobreza o de esa negligencia en muchos aspectos salud educación ¿tú crees que la van a poder dejar? ¿va a poder ser ella los prejuicios que hay con relación a eso? con respecto a esto si eso es un reto que tiene Francia porque si hay acá todavía el racismo se ve sobre todo en esa clase alta bogotana rico bogotano yo imagino como estarán mirando a Francia en este momento que es una mujer que viene de abajo y va a tener un reto afortunadamente cae bien y eso ayudó mucho en la campaña en la campaña de Petro está preparada aunque no tenga esa fluidez pero si tiene la preparación se ha ido preparando a pulso y bueno la idea de ella es de el lema de vivir sabroso y ella dice vivir sabroso de pronto no es vivir con mucho dinero sino vivir sin miedos sin miedo entonces es otra de las expectativas que tenemos a ver que va a pasar con ella a partir del 7 si la van a dejar que tanta cobertura va a tener ella en el gobierno y bueno ojalá ojalá que la dejen o sea que la dejen trabajar tú sabes que ustedes tienen los colombianos tienen un uso y una cobertura mayor a la que del caso nuestro y te lo digo yo tengo una amiga colombiana que siempre me hablaba de eso de lo sabroso y no refiriéndose a la comida regularmente cuando nosotros hablamos de algo sabroso es algo que les gustamos y me resultó sumamente gracioso en el caso de ella cuando dijo para vivir sabroso pero hizo una aclaración que no es que se va a vivir sabroso porque se haya ganado sino a trabajar para crear las condiciones para vivir sabroso la esencia ¿verdad Madri? así es así es claro que sí trabajar trabajar para vivir sabroso para vivir con lo que uno se gana y vivir sin miedo dice ella cuando dice vivir sin miedo ¿tú crees que necesitamos llegar quizá al exabrupto o las condiciones a nivel defensa y creibilidad en la policía con respecto a ciertas medidas que ha venido tomando el gobierno de El Salvador Bukele con ciertas pandillas ciertos delincuentes o como así le llaman en el lado de allá terroristas ¿crees que en Colombia hay que necesitar de limpiar un poco depurar un poco ciertas zonas limpiar ciertas alcaldías ciertas ciudades como tú mencionas que quizás todavía hay que antes de poner inversión privada o inversión pública o mentalidad como menciona mi colega mentalidad sabrosa para poder llevar hacia un futuro bueno primero habría que limpiar un poco y tomar esas medidas de nuestro vecino El Salvador o nuestra gente que vemos como ellos esos ejemplos pueden ayudar a la delincuencia de nuestros países porque a veces no es bueno decir vamos a hacer esto y lo otro y lo otro pero todavía hay una mentalidad de sicarios de delincuentes de narcotráfico habría que limpiar un poco o el presidente viene con esas expectativas sí, sí, sí por supuesto que sí hay mucha delincuencia acá en Colombia todavía tenemos un déficit en las cárceles o sea no hay espacio suficiente hay que invertir en más centros penitenciarios y mano dura mano dura porque hay mucha delincuencia delincuentes comunes que quieren vivir con lo que no es de ellos tratar de de robar y te pueden asesinar hasta para quitarte un celular entonces hay que tener hay que hay que buscar la manera de llevar esto a la mínima expresión porque hay mucha mucha delincuencia en Colombia todavía pero tenemos un problema de cárcel no hay espacios hay hacinamiento hay problemas ahora hubo un problema en una de las cárceles aquí en Colombia donde hubo una cantidad de muertos precisamente porque pelean entre sí luchando peleando el espacio el poco espacio que tienen entonces si hay que hay que hacer un trabajo grande en este tema de la de ir eliminando lo que más se pueda la delincuencia pero es una lacra que se da a nivel de toda Latinoamérica yo pienso que hay un asunto que es mucho más serio y que si él ha dicho que lo va a enfrentar tú sabes que hubo un plan de paz que fue boicoteado por 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 duque presidente de lo que inició santo pero al surgir el gobierno de duque pues eso fue tirado a la basura incluso se hablan de cantidades de cientos de de jóvenes dirigentes comunitarios que fueron perseguidos y asesinados y que hay parte de la guerrilla que todavía está levantada se ha hablado de precisamente buscar un acuerdo de paz con esta o sea el plan que se abandonó que inició santo en la gestión anterior pero que abandonó duque pues va a ser retomado con aquello que todavía tienen ese ánimo levantista si si claro que si esa es una de las propuestas de Petro reiniciar el tema del proceso de paz tanto con la FARC con los disidentes de la FARC y con los del ELN que no todavía nos habían sentado a negociar pero además de eso tenemos la delincuencia común no es únicamente los guerrilleros también están los paramilitares está el el clan Úsuga y cuántos grupos tenemos aquí tenemos variedad tenemos para exportar entonces hay que hay que darle duro a este tema de la delincuencia porque no es únicamente la guerrilla y el narcotráfico de la guerrilla son otros grupos que también ¿y tú no crees que los famosos falsos positivos son una especie de delincuente también? y son temas que están pendientes y que de alguna manera habrá que a partir de un momento tomar no los falsos positivos de hecho esos fueron crímenes cometidos por por el por el mismo ejército correcto para cumplir metas cogían a jóvenes de pronto que los veían por ahí haciendo haciendo cosas no muy buenas se los llevaban los vestían de guerrilleros y los asesinaban para para cumplir unas metas aquí dimos de baja a 10 guerrilleros por ponerte un ejemplo entonces fueron muchas personas que perdieron la vida falsos positivos porque no en realidad no eran guerrilleros no eran personas que se las llevaban y los vestían bueno hay un tema que se abordó y es sobre lo que fue el jefe del ejército allá que enfrentó a Duque cuando era candidato el famoso zapateiro no se he estado oyendo también de que y es parte de una denuncia que se ha hecho como que están aprovechando para enviar a una serie de militares a embajadas eso es previo a lo que la 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 juramentación de Petro que es en agosto primera segunda primera semana de agosto pero que están haciendo ese tipo de cosas que no son tan santas no sé si tú tienes conocimiento de eso renunció renunció en el jefe del ejército el comandante tuvo su encontrón con Gustavo Petro en las en plena campaña porque Petro denunció que él estaba haciendo proselitismo político y eso está prohibido tanto en la policía como en el ejército ahora renuncia porque dice que no se va a encargar ante un presidente exguerrillero y bueno el tema de las embajadas parece que eso es una tradición en Colombia que el presidente saliente manda gente a las embajadas por un año por lo menos por un año para protegerlo independientemente que no sean del partido del presidente ganador para tenerlos ahí durante ese contrato elaborar por un año entonces ya eso es una mala tendencia que tenemos en Colombia que el presidente que va a salir comienza a nombrar a Tutiple estos embajadores y bueno vamos a ver vamos a ver si las cosas cambian él menciona y son más claras o sea son más honestos él menciona Petro menciona muy frase una frase o una palabrita que es muy buena y se está empezando a usar para dejar un poco el término de los sistemas capitalistas socialistas para no tratar de enredarlo a él o mezclarlo a él con la tendencia de Chávez Correa y toda esta línea pero él menciona que su tendencia de progreso es eso el término es progresista dentro del progresismo esos cambios que él quiere tener se podría decir que también tendría que tomar ciertas decisiones a nivel de reforma de cambio de transición dentro de la policía dentro del ejército tú crees que vendrá él con esa esa euforia de decir vamos a cambiar esto vamos a reformar aquello para que el progresismo dentro de su sistema pueda ejecutarse porque de nada sirve queridos amigos que tú quieras hacer algo y muchas veces en la parte judicial no te lo permitan o si las cámaras también no te lo permitan le dicen asamblea congreso no te lo permita la ley porque tú quieres hacer ciertos cambios entonces tú crees que él venga con esa necesidad de también reformar también de cambiar a ciertas bases legales que se tienen que muchas veces hacer porque en algún momento los hicieron los otros presidentes de izquierda como por ejemplo Correa lo hizo en Ecuador con las compañías petroleras le cambió los contratos buscó la forma de renegociar si no se podía hacer a nivel de justicia nacional buscó la parte internacional para poder hacer negociaciones a favor del gobierno o sea vendrán los mecanismos tú ves a un petro que venga a hacer esa transición para poder llegar y así decir soy progresista son cuatro años nada más pareciera hay varios puntos que lo trató y lo viene tratando desde sus dos aspiraciones anteriores el tema del ESMAD el ESMAD es esa policía que sale a detener las marchas se mantiene en su punto lo va a desmontar parece que ya eso es un hecho él habla de una policía más educada de una policía que se la lleve mejor con con los civiles habla también de una reforma en cuanto al tema del petróleo quiere energías más sanas al parecer no va a dar contratos nuevos o sea los contratos que están los va a respetar hasta que se termine pero dar licencias nuevas al parecer eso también va a cambiar acá en Colombia le apuesta más a las energías solar y bueno estas energías que no le hacen tanto daño al planeta y lo del tema de la reforma agraria entonces son como que los temas centrales de él que yo parece que creo que si se va a enfrentar a ellos y va a cumplir va a cumplir por lo menos con lo que propuso en su campaña sí bueno me decía que son cuatro años la constitución no le permite la reelección y él ha dicho que se acoge a ella y que la va a respetar de manera que no vamos tampoco a esperar que para pera el olmo pero la intención en el caso específico de la tierra de pasarla la mano que deben estar y ponerla paril esas son de las cosas que sí se pueden hacer y eso que señala a Mauri es muy cierto que él ha dicho pero esos contratos que tiene esa compañía petrolera esos son a muchos a largo plazo o sea que se le va a terminar el periodo y ellos seguirán ahí pero él sí fue reiterativo en decir que no iba a otorgar nuevas autorizaciones para tal fin mira son muchas las cosas que podríamos hacer y hasta las comparaciones porque a diferencia de lo que ocurre en Colombia terminamos de salir y de ver lo que pasa en Ecuador recientemente con un gobierno de apenas un año y ya el pueblo se lanza a la calle a protestar y a hasta pedir su destitución sin embargo el amigo Juan a quien tú conoces muy bien a Mauri ya nos está diciendo que llegamos al final del programa y hombre tan sabroso que estábamos aquí así es y antes de que tú te vayas y que Juan también nos corte yo no quiero pasar por alto a mi amiga Irene Montero que nos está viendo allá de Santo Domingo de mi pueblo mi hermano Regla y Marili Gene Ayarza bueno entre otros así que desde aquí le enviamos un cariñoso saludo y Amar y finalmente ya en lo que es el final del programa no sé cómo qué decirte a los fines de de que podamos tenerte próximamente para abordar esto y los temas que se van a suceder en los próximos días no por supuesto que sí aquí a la orden con ustedes estamos atentos y pendientes de mi próxima visita a la capital del mundo al centro del mundo aquí te estamos esperando Mauri claro que sí claro que sí a Mauri también aquí a la orden siempre te esperamos siempre querido amigo Francisco pues televidentes nos despedimos a partir de ahora cuídense mucho disfruten el día de julio 4 y un buen fin de semana largo muy bien cuando se inventó el tiempo la perfección el diseño y las sencilles estén tu relojería aquí en Blue Diamond arreglamos y vendemos relojes Citizen Casio Invicta y muy buenos precios recuerda comunícate en el tiempo con tu inteligencia aquí te ofrecemos una gama de accesorios speakers una línea fina de ropa y joyería en Blue Diamond nos definimos por nuestra atención y dedicación reparamos tus relojes y zapatos porque tus zapatos también tienen arreglos búscanos en el 652 X187 Street Bronze o en el 22 X Cambridge Bronze New York un equipo de profesionales a tu alcance llámanos al 347 873 9585 45 45 45 45 45 45